Estamos en vivo y en directo y esta bonita noche tenemos el gusto de entrevistar a Gerardo Gerardo, ¿de qué parte de México eres? Gerardo es de Francisco Madero, Coahuila Francisco Madero, Coahuila, ándele Sí, señor Cerquitas de Torreón Cercas de Torreón Ándele, sí, pues sí Y luego por ahí se viene hasta la frontera de Piedras Negras y ya cruza fácil, la verdad Ándele, sí, ahí brincamos Piedras Negras ¿Le gusta más cruzar por Piedras Negras o por Acuña? Ándele, normalmente siempre cruzo por Laredo Por Laredo, más cerca está, está por allá, verdad Sí, señor Ándele, oiga, este, por ahí en el libro de Don Cheto estamos viendo que usted es cursillista de una iglesia católica Ah, soy cursillista y tengo mi plan A ver, eches la viente algo de lo que usted sabe Soy cursillista y tengo mi plan Vivir de colores es todo mi afán Por las mañanas al despertar Me voy al salgrario para comulgar Ahí está, ándele, pues hay intenciones de colores, de colores Ándele Este, y ¿qué más partes de México conoce usted? Ah, conozco Querétaro, conozco Durango Conozco Monterrey Pues casi todo México, compadre Todo México, no, está bien ¿Usted no andaba en grupo musical? No, no, no ¿Tiene una finta de este, de Guadalupe Esparza? No, no, pues me han dicho, me han dicho ¿Oh sí? Sí, pero no No sé, pues no soy el único No, no, nada que vea ¿Cómo lo tratan en la iglesia en la que acude usted? Fíjate que en la iglesia me tratan muy bien Soy, ahí nos tratamos todos como hermanos Gracias a Dios ¿Somos hermanos? Gracias, sí De un solo padre Padre todopoderoso Sí Ah, qué bien Este, pues ya para culminar esta mini entrevista Bueno, cuéntenos algo de allá de su pueblo ¿Cómo es su pueblo? Fíjate que Francisco Madero Coahuila Es un pueblo, o te voy a decir la verdad No muy hermoso, pero es engridor Bien engridor el pueblito Y pues, toda la gente, pues, humilde Y luego, pues, como ahí usted dejó el ombligo Dicen ahí en el barrio Sí, ahí mero, ahí mero dejé el ombligo Y acá andamos buscando nuevos horizontes Pero el ombligo quedó allá y de ahí soy Ándale, ya para culminar esta mini entrevista Un saludo que le quiero mandar a alguien que usted conozca en su pueblo Porque lo están viendo allá, está en su pueblo Un saludo a toda la familia Antunes De ahí, de Francisco Madero Coahuila Aparte de, pues, el primo de acá, Gerardo Y amigos, compañeros Ya no me acuerdo, compadre El señor que llevaba el gas cuando estaba por allá El que vendía las tortillas El pollero, el pollero de ahí, el carnicero ¿Cómo se llamaba el pollero? Eldor el pollero y Everest el carnicero Amigos para aquellos Ándale, pues Bueno, y esta entrevista Tuvimos el gusto de entrevistar a Gerardo De Meritito Francisco Madero Coahuila Muchísimas gracias Sale